Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde The Surge Bueno, este jueguecito ha salido ayer, creo, que salió ya oficialmente, ¿vale? Estaba ya en Steam, en Instagaming, etc, etc Y bueno, pues tenía ganas de jugarlo, es una mecánica que utilizan tipo Dark Souls Ya sabéis que los Dark Souls en general no son el tipo de juego que, digamos, a mí me llama la atención Porque el tema de tener que estar controlando los ataques y todo eso me raya un poco Me pasó con el Nioh cuando lo probé con la gente de Gamuza Me ha pasado con los Dark Souls, etc Y bueno, vamos a probarlo, simplemente porque la historia me mola, ¿vale? O sea, se supone que estamos en una época futura en la que la humanidad ha conseguido desarrollar una serie de mejoras elementales A nivel mecánico y tecnológico con las que han conseguido mejorar la calidad de la vida humana Y cómo se va todo a la mierda, ¿vale? Entonces me mola mucho ese tipo de mecánica Sobre todo lo que me gustó fue el eso-esqueleto Que vi en su momento, que me recordó mucho a la película esta de Matt Damon Que no me acuerdo ahora mismo el nombre, se me ha ido Es un nombre en concreto, ¿vale? Es el nombre del planeta, pero bueno, da igual El caso es que me ha gustado y vamos a echarle un ojo No sé si haré serie, si haré simplemente un capítulo, no lo sé, ¿vale? Pero de momento, pues, vamos a verlo Vamos a ver esa intro El mundo Esta es un poco la compañía que hace todo eso, ¿vale? Y esto es un poco lo de los esos-esqueletos, que en eso se está trabajando realmente, ¿eh? Esto es como un vídeo promocional que está viendo a alguien y que le da el botoncito Que entiendo que esa persona somos nosotros, ¿vale? Porque como está apretándolo el Join Us Y ahora va a aparecer el personaje yendo a la compañía Pues entiendo un poco qué es eso Esos robots, digamos, asistentes Esos esqueletos Se están fabricando en la actualidad Lo que pasa es que todavía le falta mucho para conseguir toda la movilidad, digamos, necesaria, ¿vale? Entre otras cosas porque, bueno, no se maneja exactamente con la mente Bienvenido Bienvenido A ver qué dice Don Hackett A ver qué dice Don Hackett A ver que estoy feliz de estar aquí Yo soy, y estoy feliz de verte CREO CREO ¿Sabes quién somos? O al menos lo que piensas que lo haces En todo lugar en que volvamos, estamos ahí O sea, si nos vemos o no Es un poco como que están en todas partes, ¿no? Es un poco como que están en todas partes, ¿no? Es como un cohete, ¿no? Que acaban de lanzar ahora Es como un cohete, ¿no? Que acaban de lanzar ahora CREO no solo quiere cambiar el mundo, el proyecto resolvido, pero intentamos salvarlo No hay divide aquí En CREO estamos todos en esto juntos Bienvenido a tu nueva vida, como parte de CREO 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 Exitio a la derecha Controles, teclado ¿Dónde está esto? O estará en juego Visión vertical invertida Fuera, 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 fuera Ya está Hay gente que se lleva muy bien con ese tipo de cosas Pero yo, concretamente, me llevo como el culo Ahí, ahí, gracias, ya está Vale, si miro para arriba, voy para arriba Si miro para abajo, voy para abajo Buf, gira como muy de golpe, ¿vale? La silla Es como que le pega ahí un viaje Y la gira de golpe De momento aquí, evidentemente, hay escaleras y cosas por el estilo Así que no tenemos mucho más para hacer Bienvenido a CREO Nos estamos felices de invitarte como parte de nuestra nueva familia expandida Por favor, proceda directamente a la registración Hey, perdón, estoy nuevo por aquí Entonces, ¿de dónde voy a ir? Están esperando por ti en registración de trabajo Claro Registro laboral, vale O sea, que soy un empleado aquí, ¿eh? Como que me acaban de contratar o algo así ¿Por aquí podemos ir a algún lado? No, ¿verdad? Esto está un poco para delimitar las zonas por las que podemos ir y por las que no Esta estación se va a cerrar pronto Por favor, volvemos a la registración de trabajo ¿Y estos son como robots? ¿Por qué? ¿O son personas? A ver, no, las manos son de personas Madre mía ¿Cómo me manejo con la silla, eh? ¿Podremos correr? Bueno, es un decir, ¿vale? Era como un chiste negro, pero no Me refiero con el shift No parece que vaya más rápido Vale Vamos para allá Bueno, evidentemente por las escaleras no puedo ir, ¿vale? Es un poco como que el inicio del juego nos pone en la mente de un minopálido Para que sepamos lo que se siente o algo así De alguna manera Que no, no, no lo que se siente, sino que nos hagamos De alguna, de alguna forma conscientes Mira, la rampa de minopálidos Madre mía, la rampa de minopálidos Esta para hacer aquí un poquito de parkour, ¿no? A ver, si lo dejamos que vaya solo ¿Esto se frena o me voy a frenar de viaje? Creo que crea en la herramienta correcta para el trabajo correcto Bueno, la física no lo de loco De momento, las físicas ahí van ¿El primer día de trabajo? No seas tarde ¿Esto se está en la misma posición de los que se leen? ¿Vale a tener las posiciones de la misma? ¿Vale a tener una posición de orden de orden? ¿Vale a tener una 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 orden de orden? Si crees que puedes mover montañas, Creo tiene el trabajo para ti Porque, como operador de pescara, puedes literalmente hacerlo Hacemos eso, puro poder, desempeñosa performance, nada que te mantiene. ¿Estás listo? Entonces nos acompañe como operadores pesados y salva mañana. Programa completo de instalación. Programa completo. Programa completo de instalación. Programa completo de instalación. Programa completo de instalación. «Sedado» dicen, madre de Dios. No me jodas chaval. Todo esto despierto, tío ¿Por qué? ¿Que ha fallado? No me jodas Vale, es como que esos mensajes están en inglés Por alguna extraña razón, ¿vale? Aquí estamos Dios, ya ves, chaval Se le han abierto hasta la cabeza y todo Tiene que estar en la mierda Algo está tirando de mí, ¿no? ¡Uf! ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Se puede mover? ¿Y ese reflejo instantáneo de darle una patada? ¿De pronto sabe que podemos las piernas? ¿O qué? Y ha tenido que pasar tiempo, ¿no? Porque la cicatriz no parece reciente Vale, esto me imagino que será un poco el rollo tutuo Pulsa F para usar tu implante de inyección vital para curarte Vale, pulsa el botón central del ratón para fijar tu objetivo Vale, esto es un rollo Dark Souls Pulsa el botón izquierdo del ratón para realizar ataques horizontales Y botón derecho del ratón para realizar ataques verticales Vertical Horizontal Y ahí tenemos la barra de energía, digamos, que se consume Vale Bueno, por lo menos no empieza excesivamente complicado Bueno, pone por ahí reiniciar el sistema operativo del EXO Vale, que es el bicho este En el centro MET Así que tendremos que ir a algún sitio Pulsa barra espaciadora para esquivar Vale, 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 vale En la línea Pues me ha pegado a ser bien, eh ¿Hay más? No Fijemos Objetivo fijado Uh, hay dos Al ser posible, fija el objetivo Gracias Vale, el otro sigue Dios El cambio de dirección es un poco complicado, eh Vale Vamos O sea, es como que tiene mucha sensibilidad A lo mejor ahora el ratón Vence a tus enemigos Eh, para conseguir chatarra tecnológica Ya ves, tío, ¿dónde estamos? Estamos en una especie de cementerio, ¿no? Algo así Ese es el edificio Entiendo Tiene ahí conectado como eso ¿Aquí hay enemigos? No No hay ni enemigos ni nada que hacer Vale, ok Vamos en otra dirección entonces Ok Vale, mueren rápido Mueren rápido No me han preguntado nada sobre el nivel de habilidad O sea, que entiendo que es todo un poco igual Eh, no sé si tenemos Algo así como un mapa No Inventario Vale, inventario sí tenemos Armas Equipo de cabeza Implantes Esto es un pistón lo que llevo Con dos cojones Implantes equipado Vale, entiendo que luego después podremos ir metiéndole como Como perks, ¿no? O sea, rollo mejoras Bienvenidos a Creo Canjesu vale personal del equipo de trabajo En cualquier unidad de montaje de equipos Para recibir su equipo de trabajo Bien Sí, porque ahora soy un empleado Gracias ¿Qué tenemos por aquí? No sé si habrá secretos o algo así Yep No, por mí No, por mí Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado nada No van a subir, ¿verdad? Parece Venga, vamos a ver Fijar entonces objetivo Uf El cambio de dirección de la cámara Me cuesta un poco, ¿eh? Ya os digo Que no sé si es por la sensibilidad O soy yo directamente Ah, vale Con la X directamente cambiamos de objetivo Para hacer un cambio rápido de objetivo Vale, eso está bien Vale Recojamos esto Nuevo implante conseguido Mira, justo Si antes lo miro Antes me he tocado uno Vale ¿Y esto cómo va? Este es el El que tenía El de los inyectables, ¿no? Y aquí Puedo meter este otro Que dice Consumo de potencia de núcleo Control médico Cambio rápido Muestra los medidores de salud del enemigo Ah, esto está bien Muestra los datos de asistencia médica De la red creo Eh, local A personas sanitarias autorizadas Vale, bueno Lo normal Y este es el otro Que este lo tengo equipado Vale, ok Entonces Ya está ¿Cómo vuelvo para atrás? En implantes Directamente He hecho doble clic Entiendo que ya está, ¿no? Equipo Vale, implantes Ya aparece aquí Ok 15 y 25 Esto es algo así como Mira, consumo de potencia de núcleo Aquí está Lo que pasa es que esto no sé si es Continuo No sé si me explico O sea No sé si es una forma de medir Cuántos implantes puedo llevar activos a la vez Que sería lo suyo O a qué se refiere exactamente Por aquí no parece que haya nada, ¿no? Aquí hay algo ¿Qué es esto? Oh, el centro med Mega Perfecto Esto me imagino que será para repararnos un poco Habría detectada Tu núcleo energético parece defectuoso Para usar todas las funciones de tu esqueleto Necesitas un núcleo energético que funcione Disculpa las molestias Contacta con tu oficial de suministro de esos esqueletos Para adquirir un nuevo núcleo energético Ok ¿Y qué hay que hacer? Vale, ¿y esto es esto? Nada Esto quiere decir que me como una mierda, ¿verdad? Esto se ha encendido ¿Esto qué es? Mi salud está llena Dice Cambia tu núcleo energético defectuoso Uy, ¿qué es esto? ¿Cómo estás recibiendo? ¿Hola? ¿Puedes oírme? ¿Puedo oírte? ¿Puedo oírte? ¿Cómo hablo contigo? Interactuar Vale, con la E Tu núcleo ha sido damageado Su beacon de estrés ha sido triggerado Necesitas volver a la fábrica Vale, el esqueleto está dañado ¿Cómo llegó hasta la fábrica? Me acaban de atacar Vamos a preguntar por eso ¿Cómo vas a seguir preguntando? ¿Cómo vas a seguir preguntando? Ya ves Tengo que encontrar una nueva para hacer tu riga de forma de funcionar Ah... No... Ah... 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 Voy a ir con la fábrica A la fábrica Yo sé que no tengo que ir a andar Pero hay una estación de maglev cerca de la señora No están tan cerca de los ops Ah... 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 Tener objetos y cambiar la carga de tu implante Vale Madre, ¿qué es eso? Eso es una máquina tal cual, ¿no? Vale, me salía como que tenía que apretar la E Para poder mostrarme esa info Vale, me tengo que acostumbrar un poquito a las mecánicas esas Porque yo me lanzo a lo yolo Y no va de eso esto A ver, si le damos a la F me cura, ¿verdad? Ok Magnífico Hay que ir haciendo un poquito más de control Error, no se puede abrir la puerta desde este terminal Por favor, use el terminal del otro lado Vale, el terminal El terminal, por Dios ¿Qué tenemos aquí? Interactuar Wow Magnífico A tope con los ascensores buenos No sé ni para dónde tengo que ir, ni nada de nada O sea, no sé De momento esto es dar un poco vueltas ¿Qué tenemos aquí? Estos son mejoras, ¿no? Un montón de chatarra poco común Juego general Puedes conseguir montones de chatarra tecnológica en tu inventario Para obtener de forma inmediata nueva chatarra tecnológica Vale, ok O sea, que estos son un poco como zonas Mira, chaval, como tengo la cabeza Madre de Dios Como me han dejado Vale, que sí Que puedo andar Vale, que lo de la cicatriz es lo de menos Pero, madre de Dios Mientras esté fijado Mueve rueda del ratón hacia arriba Rueda del ratón hacia abajo En la dirección que quieras Para apuntar a las partes del cuerpo enemigo Oh, what, chaval O sea, que tiene Tiene como un target ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo hemos probado Ahora lo probaremos Nota de audio Vale, hay coleccionables No creo que se han tirado a la doctora Chavez Después de los años de trabajo duro y dedicación Que se ha puesto en esta compañía Supongo que eso es lo que obtienes Cuando se levanta por vuestras convicciones Lo preocupante es Que ella es correcta He visto los datos Tenemos que seguir trabajando Ahora más que nunca Las personas menos le dieran Pero no es una de ellas Y si no, no lo voy a hacer Esto tiene pinta Como que se les ha ido las manos ¿No? Que en algún momento Vale, fijemos Y ahora tenemos Brazo izquierdo Y cabeza Vale, esto está como protegido Y esto no O sea, hay que ir a la cabecita Nos separamos un poco Hostia, vale Tiene un doble ataque Esas cosas tenemos que mirarlas un poco antes Madre de Dios Espérate que sale ardiendo ¿Qué pasa? ¿Lo ha tocado Homer? ¿Por un casual? Y de pronto sale ahí ardiendo Vale, me tengo que hacer las mecánicas esas Disculpadme si ahora al principio Me llevo muchos golpes Pero es que no tengo costumbre En los Dark Souls No es otra cosa Me tengo que acostumbrar A lo del tema de que En un momento dado Cabeza Eso es lo que está descubierto Hace su ataque Tiene derechita por mí, ¿verdad? Y para atrás Ahí Hostia, vale Ahora tenía dos ataques Me cago en mi gracia, tío Vale, hemos conseguido un poquito de chatarra Me he puesto una inyección Porque sí Porque soy imbécil Pero bueno, no pasa nada Supongo que de alguna forma David, ¿por qué no te escuchas? Necesitas upgrade tu cuerpo de poder O reemplazarlo O si no, no te vas a entrar a esa puerta Si te intentas desplazarlo Sin la capacidad de poder La seguridad Va a terminar Allá en tu O sea, hay gente Que me ha ayudado A salir de aquí Por un casual Vale, brazo derecho La cabeza aquí está cubierta Brazo izquierdo O pierna, ¿no? Ok ¿Otro? No Atrás Si estoy cerca Creo que sí que hace el segundo ataque Y me imagino que Como en la mayoría de juegos Atacar a un brazo Le hará menos daño Que si le ataco Que si le ataco la cabeza La cabeza hará daño doble De alguna manera No lo sé Vale, aquel de allí No me gusta Porque tiene Tiene algo en el brazo Madre mía Y parece que tiene hipo, ¿no? Está ahí pegándose con la cabeza No me lo ha marcado Como objetivo Ok Si no eres objetivo Tú sigue dándole ahí Con la cabeza Y ya está ¿Es posible que se nos haya ido La flapad O los que tenemos Puestos de alguna manera Los implantes estos? No lo sé Es un poco Raro, ¿no? En líneas generales Esto A ver Y necesitábamos un núcleo energético Y de alguna forma Repararlo, ¿no? Entiendo No sé si por aquí Área de montaje Aquí en principio Es donde Debería haber A ver No Con el escape No Con la I Puedo entrar a algo organizador No Esto es simplemente los objetos Se busca por robo y fraude Garrett Masters Esto no lo he visto antes Chávez Usuario eliminado De usuario eliminado Para usuario eliminado Serían antiguos Antiguos Trabajadores O algo Y por eso están eliminados Porque ahora no tienen Usuario dentro de la compañía ¿Aquí hay algo? No parece, ¿verdad? ¿Aquí? Sobrecargar Vale Potencia de núcleo Demasiado baja Vale Entonces necesito un núcleo ¿A este se le podrá quitar? ¡Hostia! Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, primo? Oye De alguna forma Estoy seguro que este tío Va a ser el que me lo va a dar ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Oh, tío! Me ha matado ya ¡Como! ¡Oh, tío! Para sobrecargar un circuito Necesito... Bueno, no me he entrado ... Bueno, no me he entrado Desde aquí Desde aquí No puedo hacer ningún movimiento ahora mismo. Bueno, así me da, tío. Jugar. Venga, mátalo. No sé, a esto le faltan las hogueras, ¿no? Para terminar de ser igual que el Dark Souls. Cuerpo, pierna derecha, brazo izquierdo, cabeza. Vale, ok. Quitémonos. Vale, perfecto. Son como cadaveritos, ¿no? Los pavos estos. Vale, lo que sí que se han recogido, digamos, son los objetos que tenían. Lo que sí que han vuelto a salir son los monstruos, pero... Bueno, monstruos, yo qué sé. Es que no sé si son monstruos, tío, o cómo considerar... Vale, ahí está. Perfecto. Esto es hacernos un poco, ¿no? Con el rollo. Vale, ya tengo la chatarra, chatarra tecnológica recuperada. A la derecha parecía como el tiempo que tenemos para llegar hasta el sitio, ¿no? Y ahora tendremos que luchar otra vez contra el pavo este. Entiendo. Ahora sí tengo objetivo. Para atrás. Se cansará, ¿verdad? Para atrás. Venga, vamos. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Vale. Vale. Ahí estamos. Vale, 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 vale. Me voy haciendo, me voy haciendo ello. Vale. Hemos sacado el núcleo de este, tío. Un poco lo que esperábamos. Tenemos que volver al centro MET, que es el sitio de allá arriba. Operating. Visita el centro de operaciones. Y aquí estamos. Centro MET. Ahora sí, ¿no? Nos van a reparar. Habría resuelta. Se ha detectado tu núcleo energético. Reiniciando el sistema. Emplea el centro MET para almacenar la chatarra tecnológica obtenida. Si la cantidad total de chatarra tecnológica que posees almacenada y obtenida es suficiente, podrás subir de nivel la potencia del núcleo. El total de, bueno, las barritas estas de la wifi, ¿vale? De todo eso esqueleto. Todo el equipo y los implantes equipados consumen una parte de tu potencia de núcleo total. Vale, ok. Escape, cerrar. Espacio para aumentar la potencia. Perfecto. Otro nivel completo. Y ya está, ¿no? Hasta ahí. Y con esto creo que hemos subido un poco el impacto en la defensa o algo. No sé exactamente cómo ha sido esto. El caso es que ya tenemos un poquito más de potencia. Conexión con el database restaurado. Checking database. Voucher detectado. ¿Estás aún aquí? No puedo hacer nada más de ti ahora mismo. Necesitamos volver a la fábrica. Vale. Vale, pues entonces ahora es cuando tenemos que ir a sobrecargar esto. Yep. No. Madre mía. Me he cargado un golpe. Ha mejorado por algo en especial. Espérate, esos son los enemigos los anteriores, ¿no? Vale, o sea que tenemos que ir para acá. Han vuelto a salir todos. Ya ves que se han vuelto a salir todos. Esto me puede empezar a rayar un poquito, ¿vale? Pero el tema es que cada vez que salga tenga que volver a matar a todo el mundo. Otro. Vale, esto es un poco como el ataque poderoso y el ataque sencillo, ¿no? Entiendo. Cabecita. 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 Vale. No lo hemos hecho. Es atacar, volver, atacar, volver, atacar, volver. Por cierto, tengo una barra nueva ahí arriba, eh. Tengo una barra como de energía. A ver, vamos allá. Vamos para atrás. Vale. Me salía ahí como una E. Y no sé para qué era exactamente. Bueno, sobrecarguemos esto. Circuito eléctrico eludido. Se abrirá esto, ¿no? Entiendo. Vale, ok. Línea de montaje principal. La cabeza está protegida. Braza también. La pierna, no. Ahí hay otro, eh. Ahí detrás. Poca broma. Vale. Vamos a probar ahora lo de la E. Por si es alguna especie de ejecución. Vale. Hay que apretarlo, pero se tiene que quedar... Se tiene que quedar pulsado. Ahí estamos. Vale, efectivamente. ¡Uy va, chaval! ¿Y este dónde ha salido? Vale, marquémoslo. Y vamos a ver sus puntos débiles. Un poco falso, ¿no? El tema ese. Ahí, perfecto. Vale, 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 vale. Me voy haciendo un poco a ello. O sea que tenemos como una forma de ejecución también. Arma conseguida. La Spectre esa. Vamos a probarla, ¿no? A ver de qué va. A ver, esto tenemos impacto media-media. Muy bajo. Más 40%. Y esto tenemos alta. Baja, baja. Más 55%. Pues, eh... Me parece muy correcto. Quedémonosla, pues. Brazo derecho. Vale. Perfecto. Podemos ir haciendo combos. Parece ser. Y esos combos cada vez van siendo un poquito más... Más poderosos, de alguna manera. Cuanto más daño reciba una parte del cuerpo, más fácil será cortarla. Vale. O sea que podemos seccionar miembros también. Eso siempre gusta, ¿no? Es un salto, pero es un salto hacia delante. No es un salto hacia arriba. O sea que... Es... Es... Es para esquivar. Puro y duro. Tenemos esto. Usa tu potencia de núcleo para sobrecargar este circuito. No tengo suficiente potencia en el núcleo, ¿verdad? Nooo. Si no, no. No pasa nada. No. No pasa nada. No, no. No, no. No, no. Quiero que eso pueda escoger. Diagrama desbloqueado. Vale, he conseguido un montón de chatarra. O sea, ahora mismo se supone que me han dado... No equipamiento, sino algo para poder crear el objeto, ¿no? A ver, organizador. Aquí lo tenemos, creo que es... Oh, no. ¿Dónde está esto, tío? Diagramas, aquí. Tenemos el diagrama este, que esto es un poco como los blueprint, ¿no? Entiendo. Diagrama de ensamblaje de equipo de cabeza lince. Y esto habrá que ponerlo en algo para que te lo pueda construir. O sea, que habrá que hacer de alguna forma farmeo. ¿Por dónde hemos venido? Hemos venido por allí, ¿verdad? Sí, porque ahí está lo de la especie de bandera esa. Esto lo podríamos intentar sobrecargar, creo que sí. Vale, pues no, no puedo. Lo que sí que vamos a hacer va a ser meternos una curita de estas. A tope con las inyecciones. Total, te han abierto la cabeza. Vale. Esto es para abrir el espacio este. Que estaba antes cerrado, que decía que lo tenía que abrir desde el otro lado. Perfecto. Y vamos a ir a guardar lo que llevamos. Esto es un poco como las almas, entiendo. O sea, cada vez que vamos y guardamos, guardamos toda la chatarra que hemos obtenido. Y eso lo podemos emplear luego después para hacer mejoras. Voy a mirar un poco. Y si sigue la línea de los Dark Souls, no habrá mapa. Entiendo. Nos vamos a tener que orientar un poco. Venga, vamos a ver. De cabeza ya hemos conseguido, así que vamos a ver si conseguimos algo para... El brazo derecho... El brazo izquierdo, ¿no? Mejor. 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 Dios. Dios. Vale, me han matado super rápido. Se indicará el tiempo óptimo para realizar cada ataque de un combo. Si calculas tus ataques bien, ahorrarás resistencia. Vale. Gracias por el consejo. Un poquito antes Bueno, ahora entiendo que la puerta de este lado Estará abierta Que parece ser que sí O sea, los progresos que vamos haciendo Sí se guardan Pero lo que no se guarda es nuestros Vale, recogido esto ¡Hostia! Vaya viaje mandado Vaya viaje mandado, primo Segundo viaje, de gratis Este tiene algo Algo blandito Lo podré matar a través del este Toguarro, aprovechando el buff No Vale, pero ellos a mí sí me pueden dar ¿Por qué? Pues no lo sé Fuck logic Cabeza, brazo derecho Venga Joder, tío Me va tan súper rápido Uff Súper, súper rápido No esperaba yo esto que fuera tan rápido A ver, es rollo Dark Souls O sea, está claro que vamos a morir un huevo de veces Pero no me esperaba Entre comillas Pensaba que el personaje iba a tener algo más de fuerza Y de momento lo que estamos luchando son contra Lo que entiendo que son como una especie de zombies De alguna manera Y tengo que llegar rápido Porque tengo que coger mis cosas Vale, este es el que me hace un balancer por la espalda Vamos a intentar Matarlos de forma ordenada De alguna manera Brazo derecho Vale Joder, tío Ese salto es ultra power Anda, cargate el brazo ese Ahí estamos Vale, y tenemos que ir a por nuestras cositas Que están ahí adelante Venga Vamos a mirar desde aquí O no Creo que ya las he recogido Vale, porque creo que Te cuento únicamente Las últimas O algo así No lo sé El caso es que voy a ir a A devolverlas, ¿sabes? Porque por aquí Parece que hay una zona un poquito complicada Y vamos a intentar ir con un poquito más de cuidado Vale, gasta como una barra O sea, cada vez que utilizo el esquivar Gasta una barrita de cansancio De esas Bienvenido, Warren Hostia, ya se sabe mi nombre y todo No puedo aumentar el daño O alguna cosa de esas O alguna cosa de esas Bien Tengo Potencia del núcleo 13 14 Vale, lo que me pedí era potencia del núcleo 55 El otro Entiendo Be careful Por favor, recuerden La seguridad en el trabajo Es nuestra mayor prioridad Y debería ser tuyo La seguridad en el trabajo Ya está tocho mierda Vale, ahora nos vamos a volver a encontrar con el de la izquierda Pero bueno Yo creo que Más o menos Lo voy a dejar aquí A ver que os parece el juego, ¿vale? En función de como os parezca Pues así vamos haciendo ¿Qué os mola? Continuamos ¿Qué no os mola? Pues se deja aquí Y ya está No tiene más historia Así que, bueno Me vais contando vosotros, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!